como están amigos aquí estamos grabando otro vídeo más de ojeda motors este vídeo es un poco simple es un poco sencillo simplemente les voy a enseñar cómo podemos limpiar las llantas para que queden pues no como nuevas sino que queden así negritas que se miren bonitas y no tengas que comprar lo que es el almorol o cualquier otro producto que es caro lo único que vamos a necesitar aquí es pues lo que es la famosa coca-cola un poco de jabón para lavar los carros y agua y pues básicamente un cepillo un contenedor y una franela o un pedazo de trapo como le llamen ustedes eso es lo que únicamente que necesitamos para limpiar lo que es las llantas y se miren pues no se miren así como cenizas como lo ven tratar que se miren un poquito más negras y sin pues gastar tanto entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a agarrar un poquito de agua voy a abrir la llave creo que no hay agua no hay agua tocó mala suerte lo que vamos a hacer entonces que es mejor es mucho mejor así como lo vamos a hacer entonces es utilizar solamente la coca-cola entonces no le vamos a poner agua y créanme que va a ser mejor vamos a echarle coca-cola aquí seamos la coca-cola y déjenme decirle que si la coca-cola ya no tiene gas es mucho mejor y la vamos a mezclar con jabón automotriz para lavar los carros o puede ser cualquier champú o jabón echamos si bien ahí ya está la mezcla aquí lo que me faltó fue un palito o algo para batirlo pero vamos a batirlo con el mismo con el mismo cepillo ahí ya tenemos la mezcla se hace poco espumosa bueno vamos a ir acá donde está la llanta y podemos empezar a limpiarla ya sea con el con el cepillo que quede bien tallado con el cepillo puedes utilizar como les digo también una franela pero yo recomiendo más este tipo de cepillo para que pise bien lo que es la tierra la franela ya la utilizamos como para limpiar esto limpiamos bien que quede bien tallado por todos lados así ahora lo vamos a dejar alrededor de dos o tres minutos para que se penetre lo que es la coca con el detergente en lo que es el hule de la llanta y ya que ya que lo dejamos ese tiempo este ya lo limpiamos con el con la franela aquí ya lo limpia yo ahí como ven ya va quedando más negra simplemente hay que seguirle limpiando y así es como quedarían las llantas limpiándola y quedan a veces mucho mejor que echándoles como les digo almorón más hay que limpiar limpiarlo es bien por todo puedes utilizar el mismo cepillo pero seco ya para que entran las granuritas estas así que de la llanta pues que se mire mejor entonces amigos es simplemente una recomendación un tip espero les sirva y pues los veo en el siguiente video de Ojeda Motos no olvides suscribirse a mi canal y presionen la campanita que estén bien gracias 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 Gracias.